La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Municipal pretende iniciar el proyecto de la restauración de caminos más grande en la historia del municipio, por lo que los beneficios para el entorno urbano y rural redundarán en mejores condiciones para las realidades transitadas por los usuarios de un total de 60 kilómetros de longitud. La solicitud de apoyo con maquinaria para realizar esta labor está hecha ante el gobierno del estado, así lo dio a conocer Dorian Aguilar Prado, titular de esta dependencia, quien señaló que en esta encomienda se incluyen avenidas principales, calles de colonias populares, caminos, sacacosechas y andadores peatonales. Del total de las pavimentaciones con que cuenta el municipio, un 85% están deterioro y requiere mantenimiento. Sobre estos proyectos de obra pública para el presente ciclo fiscal, se contempla la eliminación de dos glorietas a fin de agilizar el tránsito vehicular, con base en un proyecto trazado a sugerencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se edificará además un espacio arquitectónico para realizar la celebración del Bicentenario de la Constitución en 2014. Anunció la rehabilitación de algunos cruces peatonales, la reparación de camillones y baches, así como la modificación de reductores de velocidad que han generado problemas por ser muy altos, entre otras actividades a corto plazo. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.